Solo una vez pude ser tuyo mi amor Pero después yo no sé lo que pasó Todo cambió, solo fue una ilusión Y cada quien su camino siguió Yo lo entiendo, sí, ya no hay solución Tú no quieres más, mi amor No voy a llorar, solo te diré No me importas más que te vaya bien Yo lo entiendo, sí, ya no hay solución Tú no quieres más, mi amor No voy a llorar, solo te diré No me importas más que te vaya bien No me importas más que te vaya bien Yo lo entiendo, sí, ya no hay solución Tú no quieres más, mi amor No voy a llorar, solo te diré No me importas más que te vaya bien Yo lo entiendo, sí, ya no hay solución Tú no quieres más, mi amor No voy a llorar, solo te diré No me importas más que te vaya bien 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 Gracias.